Hola que tal mi nombre es Issa González y soy Lacquer Pro Master El siguiente diseño que les voy a presentar Vamos a simular la textura de la piel de una víbora Aquí ya tengo realizada una estructura en una base de acrílico Que previamente ya fue estructurada Vamos a retirar todo el polvo de la superficie Con un cepillo para manicure haciéndolo hacia la parte de abajo Enseguida vamos a tomar una gasa húmeda con Sinergy Wipe Hay que humedecerla por completo Y vamos a limpiar toda la superficie retirando el exceso de polvo También te recomiendo que lo hagas por la parte de abajo Para tener una aplicación perfecta y limpia y libre de polvo Ya limpia toda la superficie Recuerda que cuando trabajemos Lacquer Pro sobre acrílico Es importante que apliquemos una capa de Protein Bond En toda la superficie Distribuyendo muy bien el producto Y recuerda que es importante también Hacerlo en el frente de la punta Y únicamente la cantidad necesaria Para evitar Tocar la piel Ok, una vez que aplicamos Protein Bond en toda la superficie Vamos a trabajar ahora con Lacquer Pro Base Lo retiramos de su empaque Agitamos durante unos segundos Vamos a destaparlo A retirar los excesos Y vamos a iniciar Recuerda que Lacquer Pro te recomienda siempre iniciar En el dedo meñique Únicamente en la parte central Después en el anular Y así hasta terminar en el dedo índice Una vez que la base fue aplicada únicamente en la parte central Vamos a distribuir muy bien el producto hacia los laterales Girando el dedo y observando Que queden completamente cubiertos los laterales De igual manera en la siguiente uña Asegurándote De que se distribuya sobre toda la superficie Así hasta terminar En el dedo índice Ya una vez aplicada en la superficie Únicamente vamos a llevar el producto Hacia las puntas Para sellar Esta primera capa que fue con Lacquer Pro Base Ahora es tiempo De meter a lámpara Lacquer Light 30W Y vamos a curar Por 30 segundos Una vez transcurrido el tiempo de curado Retiramos de la lámpara Y en esta ocasión vamos a trabajar con dos colores Que están muy de moda En esta ocasión vamos a trabajar El Green 333 Y el Pink 701 Ambos de Sweet Dream Color Set Vamos a agitarlo durante unos segundos Y vamos a iniciar a trabajar con los dos colores El Green 333 Únicamente en la parte central Es un color menta Que ahorita podrás encontrar mucho en la ropa De igual manera Vamos a saltar la uña del dedo anular Seguiremos en la uña del dedo medio Aplicándolo únicamente en la parte central Y de nuevo El color menta Una vez que aplicamos únicamente en la parte central Vamos a distribuir el producto perfectamente hacia los laterales Y de la misma manera como aplicamos la base Hay que girar un poco el dedo Inclinándolo hacia un lateral Para observar hasta donde Debemos de deslizar el producto y la brocha Recordándote que la capa debe de ser muy ligera Para evitar que la uña quede gruesa O el producto se vaya hacia los laterales Debes de tener mucho cuidado Al momento que te acercas al área de cutícula Siempre teniendo un apoyo Para evitar que la mano Se esté temblando O vaya a llegar hacia el área de cutícula El producto Recuerda que este paso jamás debe de faltar En tus aplicaciones Que es sellar todas las puntas Para que las capas que vayas aplicando Queden muy bien adheridas Sobre la uña Ahora vamos a trabajar Sobre esta uña A la mitad Vamos a aplicar primeramente Una capa un poco más gruesa De lacquer pro pink 701 Únicamente hasta la mitad de la uña Y enseguida Vamos a aplicar también El color green 333 De la misma manera Selló la punta de una vez Y es importante que para este movimiento Te auxiles de un punzón Únicamente Vamos a trabajarlo sobre esta área No vamos a difuminar Más sin embargo Si estamos integrando los colores Para hacer como un veteado Únicamente sobre esta línea Y ahora ya que terminamos Vamos a precurar Por 30 segundos el producto Recuerda que precurar Quiere decir que vamos a exponer De manera indirecta El producto hacia los rayos De la lámpara Una vez transcurrido El tiempo de precurado Vamos a introducir A la lámpara Lacquer Light Por 60 segundos Transcurrido el tiempo de curado Lo retiramos de la lámpara Y vamos a iniciar Con la segunda aplicación De lacquer pro color Observa como aplico Y detengo la brocha Unos milímetros Separado de la cutícula E inicio a subir El producto lentamente Marcando ese milímetro Que debe de quedar De distancia Entre el lacquer pro color Y el área de cutícula Y los contornos en la piel Ok Enseguida voy a trabajar Con el pink 701 Es un rosa muy Tenue Pero que tiene Una gran cobertura Y de la misma manera Lo llevo hacia los laterales Para ir cubriendo Perfectamente Toda la superficie La siguiente aplicación También con el green 333 Que la mezcla De estos dos tonos Da un juego Muy equilibrado Y un contraste Muy llamativo Ok De la misma manera Vamos a precurar En la lámpara Lacquer Light Por 30 segundos Y transcurrido El tiempo de precurado Vamos a meter A curar en lámpara Introduciendo la mano Por completo Por 60 segundos Una vez transcurrido El tiempo de curado Retiramos de la lámpara Y vamos a iniciar A trabajar con el efecto Observa muy bien Como lo vamos a realizar Vamos a trabajar Con el white 101 De French Spirit Vamos a quitarlo Unos segundos Vamos a destapar Y a retirar Los excesos Sobre la brocha Y vamos a iniciar Aplicando una capa Muy delgada Sobre toda la superficie Observa muy bien Que es muy Pero muy delgada Pero de la misma manera Es necesario Que cubramos Toda la superficie Por completo Como si estuviéramos Tapando El color Que hay en la base De la misma manera Lo realizaremos En la siguiente uña Aplicando en toda la superficie Y así hasta terminar En la uña del dedo índice Para el siguiente paso Que vamos a realizar Sobre esta técnica Es importante Que te apoyes En una basecita De cristal Y apliques Una cantidad considerable De lacre pro coat Y también te apoyes Con un punzón Lo limpies perfectamente Y vamos a iniciar A trabajar Con este efecto Que resulta Bastante atractivo Y bastante padre Vamos a tomar Con el punzón Unas cantidades De lacre pro coat Y vamos a iniciar A aplicarlo En toda la superficie Y para esto Será necesario Que la punta del punzón Toque por completo La uña Para que en el centro Haga un pequeño punto Y el producto Comience a regarse Salos laterales Y expandirse Para crear la textura De la piel De un reptil Como lo es La víbora A este efecto Le llamamos Snake Skin Es importante Que la uña No esté inclinada Hacia ningún lateral Ni hacia la punta Para que el producto Solo Comience a expandirse Nivelándose Con la forma De la uña Y observa Como con los otros dedos Detengo también Las otras dos uñas Para iniciar A trabajar En las siguientes uñas Los puntos deben de ser Indistintos Ya que no llevan Una simetría En toda la superficie Ok Observa como el punzón Toca la punta Y la cantidad que aplicamos Con la CREPRO CODE Y el punzón Debe de ser muy pequeña Debe de ser muy pequeña Y considerando El tamaño de la uña Si es una uña Más corta Yo te recomiendo Que lo hagas Con un punzón Un poco más chico Y realices Una textura Mucho más fina Vamos a esperar Unos segundos A que comience El producto a expandirse Y ahora nos vamos a apoyar Con la lámpara Lacquer Light De 30 watts Y vamos a meter A curar directamente Por 60 segundos Una vez transcurrido El tiempo de curado Lo retiramos De la lámpara Y vamos a iniciar A trabajar Con el LACER PRO CODE Para darle el terminado Pero antes Observa también La textura Y los colores Que trabajamos Que resulta Bastante agradable Para la vista Y que estoy seguro Que a tus clientas Y a ti Te va a encantar Recuerda Los pasos Para el esmaltado Que únicamente LACER PRO te recomienda Que es en la parte central Y una vez que aplicaste Una cantidad En la parte central Vamos a distribuirlo Hacia los laterales Para finalizar Y dar por terminada La aplicación Para esta técnica Que acabamos de realizar Yo te recomiendo Y LACER PRO También lo hace Que el efecto Que vayas a realizar En la parte de arriba Sea con colores Que no contenga Ninguna textura Ni tampoco Algún artículo De decoración Que sea un color Completamente liso Para que el efecto Pueda resultar Y se pueda lucir Aún mucho mejor Aplicándolo en toda La superficie Ya que lo terminamos De aplicar En las cuatro uñas Sería importante Que te regreses A la uña del dedo Meñique A la uña del dedo Anular Y terminando En el índice Sellando a todas Las puntas Y ya una vez Aplicado en toda La superficie Vamos a meter A curar En la lámpara Lacquer Light Por 90 segundos Una vez transcurrido El tiempo De curado Retiramos De la lámpara Vamos a tomar Una gaza Humedecemos Con Synergy White Y vamos a frotar Perfectamente Toda la superficie Y la punta Para retirar La inhibición De oxígeno Recuerda Que la inhibición De oxígeno Es la capa pegajosa Que queda En algunos geles Después de haber sido Expuestos Hacia los rayos De la lámpara Que retirarlo Perfectamente Y los mismos pasos De aplicación Que hicimos Sobre estas uñas Los realizaremos Sobre la uña Del dedo pulgar Para facilitar Su curada En la lámpara Una vez que terminamos La aplicación Sobre la uña Del dedo pulgar Vamos a dar Por terminado Esta aplicación Recuerda Que siempre es importante Que realices Tu servicio Aplicando Una aceita Para cutícula En esta ocasión Elegí Con aroma rose Aplicándolo Únicamente En el área De cutícula En una cantidad Muy pequeña Y vamos a dar Un masaje Distribuyéndolo Hacia la parte De atrás Para hidratar Y nutrir Muy bien El área De cutícula Y para consentir A la clienta Y así es como Queda terminado El diseño Para esta temporada Recuerda Que es importante Que lo realices En tu salón Y que nada Te detenga Con Lacker Pro Y que no CC por Antarctica Films Argentina